Miren, miren, soy invisible, soy una cabeza flotante Oh, soy una cabeza, boludo, no lo puedo creer El First to Fatom, ahí pueden sentir una música tétrica de fondo que es el juego Así que nada, lo vamos a estar probando Que dicen que es el terror, el nuevo terror de los youtubers y streamers Así que vamos a ver, voy a poner mis lentes de seriedad A ver, Episodes, está todo en inglés, les comento A ver, First of Fatom es un epi... No, leo un carajo con las rayitas Es un episodic psicológico al horror game Where each episode, un bell such short story narrated by the one who survived Bueno, básicamente es un recopilemos historias de Reddit Y ya fue, Episodes Playtime menos 20 minutos Yo quería poner esto en Reddit Ah, Reddit, justo, lo acerté, boludo Era el medio del verano, junio 12 Ah, esto debe ser Yankeelandia, me imagino Mis padres se fueron una semana de viaje de trabajo De viaje de trabajo, abandonaban al hijo una semana Y se levanta a cualquier hora del día O sea, básicamente es un youtuber, se rasca las bolas, es todo lo que hace ¿Qué es ese sonido endemoniado? ¿Sos boludo? ¿Qué sonás vos? Mirá, mirá vos Tengo acá un ropero Parece una habitación de telo esto, boludo, terrible Mirá, mirá, tengo una pieza de arte acá Estoy saltando de la emoción, me entusiasma el arte, boludo Mirá, este es el vecindario, está la señora Lola Hay un auto, creo que nos van a secuestrar Una silla gamer Puedo apretar Uy Space to get up No sabía que me podía sentar Ok, con el click me siento y hago cosas Ok, mandaron un capuzotto Pensaba que era el juego Por un momento no entendía nada Mom, tres mensajes Es para leer A ver, mamá A ver, papá y yo vamos a volver el Sunday evening Me parece que es domingo ¿Por qué estás siendo tan paranoica, mamá? Tengo 14 Voy a ordenar una pizza Sí No ordenes nada Nada, no me dejan hacer nada En esta casa tiré una chulita de indignación Te preparé lasaña Uh, qué rico Esta mañana están en la heladera Está en la heladera ¿Quién es Mason Oliver? ¿Querés jugar Mario Kart? Esa puerta está cerrada Me da miedo La verdad que no tengo muchas ganas de revisarla Ah, miedo No sé qué es esa palabra Ah, mirá Soy un crouch ahora, boludo Increíble Espero que no me ataque nada Uy Pensé que era una nariz gigante, boludo Te juro ¿Qué hago? Ah La comida estaba fría Get to throw No la quiero tirar, boludo No se tira la comida La pongo Oh Pasó algo Voy a cerrar, boludo Se desperdicia la electricidad Hace mucho ruido el horno ¿Está abierta esa puerta, boludo? Ah, no Ah, claro Viste Las casas yankees Que tienen vidrio Para que veas Y los secuestradores Te hagan mejor la inteligencia Viste Como que haces un bien común ¡Epa! ¡Epa! ¡Algo se abrió! ¡Eh! ¡Epa! ¿O la estoy abriendo yo? Bueno, no sé Secuestrador Cálmese, eh I like it to watch TV while I ate ¿Qué hago? Ah, ah, mirá Ahí prendí la tele Bueno, vamos a ver Bob Esponja acá Vamos a ver Bob Esponja Bueno Este es el episodio Cuando estaban en un bosque ¿Viste? Repiola Ah, ah, ah ¿Cómo con el click? Mirá, mirá Ahí encontraron un escudo Re loco Una locura Hay una vela gigante Están celebrando Un cumpleaños Yo como Uy, mirá como como Había dos piecitos ahí, boludo Me van a secuestrar No Yo quería Bob Esponja, boludo Nomás ¿Vos al red y fer y sleeping? Bueno Me dice que estoy soñoliento Ah, y tengo que subir donde está el secuestrador No, me encanta Bueno, tiro esto ahí No, ¿sabés qué? Lo voy a agarrar Es mi arma contra el secuestrador, boludo Hola, señor secuestrador ¿Está acá? Yo me voy a la mierda Yo me voy a mi pieza No voy a mirar atrás No pienso mirar atrás, boludo No Ay, me atoré Cerrá, cerrá, boludo O estará acá Hola, señor secuestrador ¿Está acá? Tengo que hacer mi homework ¿Vos sos mi homework? Esto debe ser mi homework, ¿cierto? Que me podía sentar acá 12.38 AM Bueno Uy, es re de noche, boludo No Bueno, nada Mamá, aquí rompe pelota Mamá, Dios mío Uy, me desbloquearon un logro Curio, se llama No stay up too late, you kids No quiero escuchar a la señora Paula esta vez ¿Quién es la señora Paula? ¿Me explicás, boludo? ¿Puedo dormir, boludo? Dios mío Esta familia Que la señora Paula Que la lasaña Que Bob Esponja Son las 1.16 AM I got up to get some water Dale Dale Yo me pongo la water ¿Dónde está mi coso de lasaña? Ahora sí siento que va a haber un secuestrador, boludo Ah, no la puedo agarrar Bueno, nada No la puedo agarrar Tengo que saltar por la ventana, boludo Hola, señor secuestrador No me secuestres, ¿sí? Ah, mirá, acá está la water Right click to drink Demasiado chita esta agua, ¿no? Voy a cerrar A ver, mamá me mandó una imagen Espero que no sea algo raro ¿Quién es ese? Uy, hostal, secuestrador ¿Entró o no entró? Decidite ¿Sos vos ahí? No, no soy yo, mamá No, la puta madre Es un hombre cuadrado, boludo El Minecraft es notch, boludo Sabes que lo piratide y se vino a vengar La puta madre No sé qué hacer, boludo No, no, yo no Quiero bajar Boludo, sé que va a entrar Tipo, está en la puerta O sea, tiene Pensé que estaba abierta la puerta Te juro, pensé que había entrado ¿Qué querés, mamá? Dios santo Paula me mandó Le mandó la foto Dice que estuvo creepiando afuera Va a llamar a la policía Niños, cierren las puertas Enciérrense No respondan la puerta No importa Que pase Ah, ah, bueno Esto se... Hay un tipo ahí Hola Hola, señor La verdad que tengo ganas de abrir Es como que quiero y no Bueno, no sé Por las dudas no lo hagamos Tipo, y después probamos el bad ending Boludo, que va O quizás tengo que abrir Y es buena persona Y no me quiere secuestrar Sino me quiere salvar De un secuestrador ¿Me entendés? Gracias por el ruidito Hubo una cosa Boludo, ¿qué hago? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Eh? ¿Eh? It's Paula the door Sí, Paula Me pude chupar bien la concha Pelotuda de mierda Me decís que no le abra a nadie Y me decís Es Paula Mamá lo siente mucho cariño Todo va a estar bien Bien las pelotas, boludo ¿No ves que viene un puto secuestrador A mi casa? La concha peluda, boludo De tu tía No, no Se prendió la luz ¿Dónde mierda? Está mi lasaña Está mi lasaña Estoy preparada para el peligro Estoy preparada Hay una luz Se prendió Eso no estaba iluminado ¿Puedo verlo por la ventana, boludo? Tipo ¿Lo puedo naipiar con la lasaña? Boludo La lasaña asesina ¿Y si tiro la lasaña a la ventana Puedo salir por la ventana? ¿Me jodés? Me cagaron No, no A ver más arriba La hitbox, boludo No, me cagaron otra vez Bueno Bueno, la puta que te parió Voy a bajar Voy a dejar que me secuestren Respeto al secuestrador Está haciendo un show de sombras, boludo Qué hijo de puta que son No, pibe No, boludo Te haría cagar con mi lasaña Pero no creo que funcione Ay, pero ¿Cómo hizo? Trepó por la ventana No, no Es que no sé qué hacer Tipo ¿Qué hago? Me tiro por una ventana Uy La yuta, boludo Los bigotes Los bigotes Mirá, mirá, mirá la cana Mirá Arrestenlo Está en la pieza Arrestenlo Aguin barra Rail Ah, se apagó la luz ¿Qué? ¿Puedo bajar? Se cerró el juego Ni un solo screamer, boludo Esto es el terror de los youtubers Me jodés, boludo O sea, no está mal Tipo, muy bien la ambientación Hay un bad ending Ah, era cierto Había un bad ending Bueno, mirá Vamos a jugar A ver si sacamos el bad ending Y después pasamos al otro juego de variedad Ay Bueno, ahora podemos espirronear el juego Mirá Vamos por acá Zumbi, zumbi, zumba, zumbi Hola, mamá Hola Ese debe ser el auto del secuestrador Iba frenando, boludo ¿Cambia algo si lo juego por segunda vez? Tipo, habrá como un screamer diferente No creo O sí Me pongo acá Me pongo a ver Finas y Fer, boludo Mirá qué feliz que soy Veo tele ¿Cómo? Veo tele ¿Cómo? Eso, mirá, mirá Veo tele Zumbi, zumbi Zumbi Ahí está Siento ruidos en mi casa, boludo Tengo miedo No por el juego Sino posta Siento ruidos en mi casa Hola, sí ¿Secuestrador? ¿Aló? ¿Delivery express de secuestro? Ay, mamá Bueno, sí A ver Hola Bueno A ver si me secuestran, boludo Increíble Bueno También Sí era un secuestrador al final Uy, se cerró el juego otra vez, boludo No aprieto nada Es como Esa es la manera épica del juego De irse, boludo Pum Se cierra